Como dos nomás ¿Ya? ¡Fuera! 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 Pero te paro, wey Si es así, güey Olesas así como la boca Ya basta 1-0 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 2-0 2-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 ¡Págame, Mari! ¡Págame, Mari! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ahorita la jugamos! ¡Págame, Mari! ¡Ah, pinche, güey! ¡Págame, Osaka! ¡Make me push! ¡Eras marromó chemical! ¡Págame, Mari! ¡Pá impairte! ¡Págame, Mari! ¡Págame, Mari! ¡Págame,erweise! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas maletas! ¡Muchas maletas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ya los tres medidos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! paro 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 es que el güey no va a la centro no Es que no salió su sangre, pero no le valió a mi compañero. Es que no salió su sangre. 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 Es que no salió su sangre.